Lamento Andaluz Tu alegre y quietud Tu modo de andar Y tu juventud Morenita de mi alma Tu amor me roba la calma Y yo te toco las palmas Olé mi rosa la bril Son tus ojos ladrones Que parten los corazones Pues son igual que disones Y brillan solo pa' mí Lamento Andaluz Lamento Andaluz Que te canto yo Que me bailas tú Me gusta rabia Tu alegre e inquietud Tu modo de andar Y tu juventud Si le falta vida mía No sé mi amor lo caría Pues yo sin ti moriría De pena y de soledad Eres toda mi ventura Mi sol, mi paz, mi locura Porcán de mi aventura Porcán de mi aventura Mi bien y mi libertad Lamento Andaluz Lamento Andaluz Lamento Andaluz Lamento Andaluz Que te canto yo Que me bailas tú Me gusta rabia